¡Suscríbete al canal! El proceso que nosotros traemos aquí es la elaboración de nuestro chocolate artesanal, como bien lo dices. Tenemos desde la fruta del cacao, que vamos a ver cómo son sus características, una fruta con una piel muy gruesa, una fruta que por dentro tiene todas las semillas cubiertas de una pulpa blanca, que es la que nosotros vamos a utilizar para el proceso del chocolate. Y pues se lo vamos a ir mostrando paso a paso. Entonces el primer paso sería tomar esta fruta del cacao y abrirla. La fruta del cacao tiene una piel muy resistente, una cáscara muy dura, por lo tanto necesitamos otra fruta del cacao o alguna piedra para poder abrirla. Y cuando la abrimos, por dentro, como pueden darse cuenta, tenemos todas las semillas. Estas semillas cubiertas de este vacílago pulpa blanca, que es muy dulce, que podemos disfrutar comerlo directamente. Una vez teniendo esta semilla, que es el ingrediente principal o la materia prima, empieza un proceso de elaboración. El proceso es tomar esa semilla de la fruta y lavarla o quitarle esta pulpa y de ahí después secarla al sol. Durante un periodo de aproximadamente una semana, nosotros tenemos que estar secando esta semilla en el sol, en unos patios de concreto que las casas ahí en Tuxlachico tienen y están preparadas para eso. Se seca por la mañana, se recoge por la noche para evitar la humedad de la noche y ese proceso se repite por cinco o seis días. Una vez la semilla seca, como lo vemos aquí, tenemos ya la manera de venderlo. Esa es la manera en la que se exporta o la manera en la que se comercializa la semilla del cacao deshidratada. Y empezamos con el proceso del chocolate. El proceso del chocolate, entonces, empezaría tomando la semilla deshidratada del cacao y hacerlo en un tostado, en un dorado de esta semilla. Lo hacemos, como pueden ver, en comal de barro, a fuego de leña, a fuego muy lento. Es un proceso que es muy laborioso, ¿verdad? Pero pues las mejores cosas cuestan, ¿no? Llevan su tiempo. Exacto, llevan su tiempo. Oye, y además el chocolate es una bebida que puedes tomártela haciendo un calor horrible porque con agua te refresca y cuando hace muchísimo frío, con lechita y azúcar, bueno, es una bebida. Así es, es una bebida de los dioses, ¿verdad? Bien lo decían los mayas y nosotros pues queremos compartir eso con todo el mundo, ¿no? Entonces, seguimos con el proceso. Tenemos el tostado. ¿Qué pasa en el tostado? Nosotros limpiamos la semilla de la cáscara, ¿verdad? Que a nosotros no nos sirve en este caso y vamos a tener la semilla dorada como lo pueden ver ahorita. Esta semilla ya está lista para degustación. De hecho, es muy común que muchas personas la consuman así. Es muy buena, ¿no? Sola del diario. Exacto, sola del diario. Es muy buena para muchas enfermedades y te ayuda y sobre todo pues que sabe riquísimo, ¿no? Entonces, este sería el ingrediente principal, la semilla tostada del cacao. Pasamos del tostado a lo que sería la molienda. La molienda se hace en esta piedra que nosotros llamamos metate, ¿sí? Aquí lo pueden ver y todo este proceso de elaboración del chocolate está hecho por nuestra chocolatera que lo que lo están viendo, ¿verdad? Como lo está realizando. Entonces, el proceso del chocolate es en manos de nuestra chocolatera, de nuestras mujeres en Tuxlachico y ellas son las que muelen en el metate toda la cantidad de cacao que nosotros necesitamos para el chocolate, ¿verdad? Entonces, se hace todo completamente a mano y ustedes pueden ver que es un trabajo laborioso, ¿verdad? Se mezcla la semilla del cacao con un poco de azúcar y un poco de canela. Esa sería la base del chocolate tradicional. Es una delicia. Es una delicia y le va dando el toque, ¿verdad? El toque dulce y el toque de ese sabor que nosotros buscamos. Nuestro chocolate, en este caso, en Tuxlachico, estamos hablando en porcentajes de que prácticamente es un 85, 90% de cacao. Todo lo demás es un poquito de azúcar y un poquito de canela. Entonces, hablamos de un chocolate prácticamente puro, ¿verdad? Ya teniendo este polvo que como resultado de la molienda tenemos al frente del metate, nosotros tomamos este polvo y con nuestras manos lo empezamos a moldear. También provoca que la semilla suelte sus aceites y se haga una pasta, una pasta manejable, como una plastilina más o menos. Entonces, ahí es donde nosotros aprovechamos para moldear el chocolate en estas tabletas redondas, que es la manera en la que nosotros lo comercializamos, ¿verdad? O bueno, que los productores en Tuxlachico lo comercializan. Ya teniendo la tableta, que ven aquí, ya pasamos a lo que sería el preparado de la bebida, ¿verdad? Pasamos de dos a tres tabletas por litro de agua o leche. Esa es la receta real. Esa es la receta, ¿verdad? Y dependiendo del gusto de la persona, obviamente. Si te gusta muy concentrado, pues le vas a poner más. Si te gusta muy ligero, se le agrega menos chocolate. Pasamos otra vez a una jarrita o olla de barro y usamos este que es nuestro molinillo artesanal, ¿verdad? Sería como nuestra licuadora, pero artesanal. Se hace con este molinillo y se tiene que desquebrajar la tableta en el agua tibia o en la leche tibia y de ahí hacer el movimiento que está haciendo nuestra chocolatera y hasta que haga espuma, ¿verdad? Una vez empezado el proceso de la bebida, no puedes parar hasta que haga espuma, ¿sí? Y teniendo la espuma sería la muestra de que el chocolate, la bebida ya está completamente lista para degustar, como lo van a ver aquí, ¿verdad? Y es una delicia el chocolate chapaneco. Ya nos explicó David todo el proceso. Y bueno, antes de irnos, por favor, hace un poquitito para que quiero que vean el detalle del traje de la chocolatera, que es una chulada visual. Y bueno, imagínense un chocolatito delicioso chapaneco con ataviados en prendas chapanecas. Bueno, somos fans, ¿verdad? Muchísimas gracias por echarnos la mano con este brevario cultural sobre el chocolate. Y bueno, nos estamos viendo por Chiapas. Mi nombre es Carla Fernández y recuerden nuestras redes sociales Facebook y a Living and Travel, Twitter, Living and Travel, Instagram, Living and Travel MX. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Hasta la próxima. Y bueno, nos vemos.